No sabía de mi estatus de inmigración hasta que ya iba a terminar la high school. Ya saben, como muchos en high school, ya cuando van a terminar, muchos están aplicando para su licencia, para el colegio. Pero yo en ese tiempo no podía aplicar para esas cosas porque yo no tenía papeles, no tenía socios, no tenía nada. Yo soy de Guanajuato, México, y me vine a este país con mi familia en el año 2000. Antes de DACA, no pensaba en mi futuro, no tenía sueños, porque mis sueños se sentía que se estaban acabando cuando yo terminaba la escuela. Put yourself in their shoes. Imagine you've done everything right your entire life. Studied hard, worked hard, maybe even graduated at the top of your class. Only to suddenly face the threat of deportation to a country that you know nothing about. Pero cuando Obama pasó lo de DACA, eso era como algo, como una puerta que se estaba abriendo. Afortunadamente pude estudiar lo que me gustaba, que era la moda y marketing. Y con eso pude venir a Carolina del Sur. Y gracias a DACA también me ha dado la chance de ayudar a otros en mi comunidad. Yo también ayudo en unas escuelas, dando clases de arte. Sin DACA es algo que no podía hacer. Y damos ayudando a estos estudiantes, especialmente a los niños que son hispanos, ven a alguien que es como ellos, alguien que puede tener una carrera. Estoy aquí hoy para anunciar que el programa llamado DACA, que fue efectuado bajo la administración de Obama, está siendo rescindido. Algunos protestaron y fueron arrestados en las oficinas de republicanos que abogan por un plan limitado. También hubo arrestos en Los Ángeles, donde otros DREAMers bloquearon el Boulevard Wilson con camastros en protesta por el fin de DACA. Con esta elección es algo que no puedo dormir. Yo quisiera pensar en mi negocio, en mis sueños, empezando por fin mi familia. Pero si va la elección como no queremos, se va a sentir que vamos a tener que otra vez escondernos. Otra vez estar en la oscuridad de nuestros datos. Mi futuro, yo lo veo en dos partes. Puedo continuar con lo que hago ahorita cada día, pero se siente como que no puedo avanzar al 100%. Después de cinco años de estar con mi pareja, nos decidimos casarnos. Pero no empezamos el proceso de cambiando mi estatus de inmigración, porque sabemos los riesgos que había. Pero este año, cuando Joe Biden anunció Broad and Place, es cuando por fin nuestros sueños ya se estaban haciendo una realidad que ya podía cambiar mi estatus. Ya no me tenía que preocupar de una posibilidad que me deporten. Y aplicamos el día que se abrió Broad and Place. Pero después de unos días, unos estatus, bloquearon Broad and Place. Y entonces, en ese momento, es como que mis sueños se estaban rompiendo. Porque otra vez estábamos en la misma situación de estando en las manos de la corte. Yo no he visto a mi familia en casi 24 años. No he podido despedirme de mis abuelos antes que fallecieron. Muchos que están en el lado Republican no saben o no conocen lo que es ser parte de otro país y venirse a un país que realmente se sienten más cómodos, que se sienten safe, que se sienten que pueden avanzar en sus futuros. Muchos piensan que traemos la violencia. Pero la violencia en cualquier país no da más en inmigrantes. Damas están enfocándose en lo que beneficia a los políticos. Muchos meten a lo miedo a la comunidad. Yo si perdería mi DACA, se perdería todo. Se perdería lo que he trabajado años en haciendo. Mi carrera, mi futuro avanzando en mi organización. En mi trabajo, voy a perder mi health care. Y es algo que no me gusta pensar porque a mí me gusta pensar en lo positivo siempre. Pero, entonces, futuramente es una realidad que tengo que empezar a sentir porque es una posibilidad muy grande. Nuestro futuro está en las manos de los que tienen este poder. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.